El presidente de la Generalitat, Kim Torra, ha celebrado que el expresidente Carles Puigdemont haya viajado este viernes desde Bruselas, Bélgica, a Edimburgo, Escocia, para participar en un coloquio. Adelante, presidente, ha expresado Torra en un mensaje en su cuenta de Twitter tras conocerse que Puigdemont había llegado con normalidad a la capital escocesa. Fuentes de la oficina del presidente Puigdemont han asegurado que el trayecto se ha hecho con total normalidad después de que el Tribunal Supremo retirara la euroorden que pesaba contra él. El expresidente ha viajado hasta la capital escocesa para participar en un coloquio en el marco del foro internacional Beyond Borders, Más Allá de las Fronteras, que se celebra en la capital escocesa de Edimburgo este fin de semana. El expresidente catalán ha sido invitado por los izadores del foro e intervendrá en un coloquio el domingo a las 15,00 bajo el título We're Now for Catalonia and Europe, ¿y ahora qué? Cataluña y Europa Endavant, presidente, https.t.co.bpoet67newtkimtorraipla, arroba kimtorraipla, 24 de agosto de 2018. Este es el primer viaje que Puigdemont hace a un tercer país desde que volvió a Bélgica desde Alemania, tras su excarcelación, cuando recuperó su condición de ciudadano europeo libre, han expresado las mismas fuentes. El foro en el que participa Puigdemont es un acontecimiento cultural y político centrado en el intercambio y el diálogo entre naciones, pueblos y culturas, en la edición de este año, participan, académicos y diplomáticos reconocidos, especialmente europeos y norteamericanos, en los ámbitos de negociación internacional, la mediación, los refugiados y la autodeterminación.